La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. El presidente de la Piedad, Uguanaya, comentó sobre los avances de la plataforma logística y en qué repercutiría en la ciudad. Se está resolviendo ya nada más la última cuestión jurídica, la cuestión de los terrenos y estaremos en posibilidades de firmar posiblemente para finales del mes. Bueno, nosotros no, porque nosotros como gobierno no firmamos, pero los integrados que son los socios iniciados de lo que es la firma de la SAPI, de la Sociedad Anónima de Proporto de la Inversión, eso es lo que significa SAPI, estará firmándose para ya consolidar lo que es la representatividad legal de la misma y a través de ella entonces poder ya generar cartas de intención con empresas interesadas en poscarse en la ciudad. A partir de la firma del mismo convenio, aproximadamente entre dos y tres meses estaría colocando la primera piedra y a partir de ahí trabajando en todo, en la organización del espacio, que iría ahí tanto para que vayan comercializándose los espacios para que sigan. Varias de ellas no mexicanas que han notado interés pero que necesitamos que esté ya firmada la sociedad para que a partir de ahí ya haya una representatividad legal. Entonces hay un interés de varios, necesitamos la sociedad para que ya se pueda, ese interés se pueda ir transformando en algo físico y legal. Algunos de los que se han acercado en la vocación productiva de la Piedad, que es lo que diría la región, que es lo algo industrial, los cárnicos y algunas cuestiones de distribución. Uguanaya, alcalde de la Piedad, comentó sobre dónde se realizará el grito de independencia de no poder contar con las instalaciones del Palacio Municipal por el mal estado en el que se encuentran ahora. Digo, no nos vamos a salir de la plaza, eso es un hecho. O sea, no vamos a cambiar que la gente se tenga que mover de la explanada a otro lugar. El único cambio es dónde lo vamos a hacer, si aquí, si en el escenario, lo hemos montado, pero detrás de ser aquí, donde vivo. Estamos enfocados en la cuestión precisamente de instalaciones eléctricas, que son las instalaciones que hay que ubicar. Lo que necesitamos más es la cuestión estructural que estamos esperando de colegio de arquitectos y colegio de ingeniería. Ellos están en la respuesta que nos dan más enfocado en la protección civil en cuanto a instalaciones y que sabemos que muchos días tenemos que mejorarlas. Y el año pasado la plaza estuvo a reventar como muchos años no había estado y estoy totalmente seguro. Desde el evento de la elección de Reina, que fue el baile aquí en el centro, que volverá a ser este año, y tuvimos alto blanco. Exactamente lo mismo estamos realizando para esta, en la coordinación de todas las fuerzas de seguridad municipales, solicitar el apoyo al Estado y el apoyo al Ejército para que nos puedan ayudar y para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Creo que ahora hay muchas sorpresas ese día para todos los ciudadanos que acudan aquí al centro histórico. El gobernador del Estado, Jesús Reina García, afirmó que los empresarios son una gran fuerza capaz de transformar y mejorar las condiciones dentro de la sociedad. Pues son los principales generadores de empleo. De ahí que es necesario evitar que su potencial se limite al no contar con un entorno apropiado que favorezca su desenvolvimiento. Así lo manifestó al inaugurar el Encuentro Empresarial y de Negocios Latinoamérica Emprende, que organiza el Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Donde a su vez, el embajador de Haití en México, Guy G. Lamoté, reconoció el alto potencial de Michoacán para el comercio y se dijo decidido hacer algo fuerte con este Estado. El director del Centro de Salud de la Piedad comentó sobre la Semana de los Jóvenes, que se realizará próximamente. La vamos a iniciar el domingo 21 con una carrera atlética. Esta es con la idea de que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener buena nutrición, tenemos que hacer que las familias cuando menos salgan a caminar en familia y que lo vayan haciendo una costumbre. Teniendo una rutina de caminar diaria, con eso podemos disminuir los índices de hipertensión arterial. El mismo lunes 22 tendremos un acto cívico aquí en la plaza. Vamos a invitar a las escuelas secundarias, vamos a tener un torneo de fútbol del adolescente, vamos a dar pláticas en las escuelas primarias y secundarias, vamos a acudir con pláticas para detección de enfermedades, sobre todo enfermedades transmisibles en el adolescente, embarazos complicados, prevención de los embarazos, la utilización de los métodos anticonceptivos, la nutrición, una revisión bucal, quien ocupe algo en especial se le mandará aquí al centro de salud. Vamos a vacunar a las niñas de quinto año y de sexto año en primera dosis, que no fueron vacunadas el año pasado para el virus del papiloma humano. El proceso de afiliación para tener una beca municipal continúa y se invita a las personas que estén interesadas a que acudan a pedir informes sobre el proceso. Nos dimos a la tarea de abrir el calendario de entrega-recepción de documentos a los jóvenes que continúan con el ficio de la beca, que no hicieron cambio de nivel, y la baja a los que concluyeron el nivel, sea primaria, secundaria, prepa o universidad. 3.375 beneficiarios, los que seguros tendremos en el padrón. Es un promedio de 800 a 900 gente, las que damos de baja porque cambian de ciclo, mismos que vamos a sustituir por los nuevos solicitantes. Estamos asignando 6 millones de pesos al programa de becas anual. Cada mes les estamos entregando 599 mil 950 pesos. Concluimos la recepción de documentos, tanto de las solicitudes de nuevo ingreso como la comprobación de su estadía en el programa el día 30 de septiembre, para entregar el recurso de septiembre y octubre en la tercera semana de noviembre, de tal manera que los nuevos solicitantes vendrán a checar si quedaron en el sistema en la última semana de octubre. El joven piedadense Sergio Belmonte Vega, de 19 años de edad, fue informado por parte de la Secretaría de los Jóvenes del Estado, C. Joven, que obtuvo el primer lugar del concurso al mérito juvenil estatal de Michoacán en la categoría de Ciencia y Tecnología. Esto fue dado a conocer por el director del Instituto de la Juventud Piedadense, INJUP, Juan Andrés Rodríguez Ramírez, que fue el organismo que lo postuló para este galardón. El galardonado Sergio Belmonte Vega estudia el cuarto semestre de la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Pénjamo. Este destacado joven piedadense resultó ganador gracias a su proyecto de conservación de suelos agrícolas, mismo que presentará en una Feria Internacional de Ciencias en los Emiratos Árabes Unidos, a donde viajará a partir del próximo lunes 9 de septiembre. Definidos quedaron los ganadores al Premio Estatal al Mérito Juvenil 2013 luego de meses de un exhaustivo proceso, en el que cientos de jóvenes han dado muestras de sus talentos, generosidad y amor por su estado, alzando la voz y mostrando que Michoacán es mucho más que solo malas noticias y que son protagonistas de un exitoso presente y no simples promesas de un futuro mejor. El Premio Estatal al Mérito Juvenil es la distinción más importante que el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de los Jóvenes, C.Jóven, otorga cada año a los y las jóvenes que se destaquen por sus actividades relevantes realizadas en este o en años anteriores. Se premian trayectorias, no proyectos. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. 25 litros por segundo de agua sin tratar dejarán de verterse en el lerma con este cárcamo. Con esto, la PIDA logrará alcanzar el 98% de saneamiento de aguas negras en la cabecera municipal. En la PIDA, estamos haciendo lo que nos corresponde, porque anhelamos convertirnos, como lo he dicho, en múltiples ocasiones, en el mejor municipio de todo Michoacán. Muchas gracias a todos.